¡Sí, sí! ¡Muy buenas noches, Kaos! Es un placer para mí daros la bienvenida a esta nueva temporada. Ya lo sabes, hoy reentré, Kaos, en cabina DJ Hakan, Oscar Akaji, Christian Millán, Rafa XL y quien te habla, Jorge Alonso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Is everything looking good? Gracias. Is everything looking good? Gracias por ver el video. Gracias. Is everything looking good? Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahí! ¡Sonido caos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!